¿Qué? ¿Cómo se feo surre que hablarme así? Yo soy el primito ton de Redco Y nadie que habla así ante mi Y que me disculpa que ca hurto la zarra Perfecto, otro louco de internet No voy a caer en tus bromas ¿Cuánto les habrá toscado Cater todo este set de grabación? Está curi, pero el actor malísimo Pero mira la parte buena, tienes una granada de colección Ya 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 ya, que disfraces más malos Espera que... Así que, que escribí y me llamo Lola Aaaaaa . Aaaaaa . . Bruh